¡Aquí está! 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 Pueblo de México presente, estudiantes, trabajadores, hoy el 132 tiene algo que decirles. Desde hace siete semanas el panorama nacional cambió. Miles de estudiantes, sacudimos conciencias, propusimos, cambiamos, nos organizamos. Hoy, señores, hoy la esperanza se impone en frente a la injusticia y en frente a la violencia. Aquí no existe cabida ni para el egoísmo ni para la indiferencia. Por eso, el Movimiento 132 declara, primero, somos un movimiento social, político, apartidista, pacífico, autónomo, independiente, democrático, que busca la transformación del país mediante el diálogo y la movilización social. Por eso, el movimiento trasciende la coyuntura electoral y se mantendrá organizado como contrapeso a cualquier decisión y política que vulnere los derechos e intereses de este pueblo mexicano. Segundo, nos pronunciamos en contra de un proceso de imposición que se pretende consumar el primero de julio, implementado mediante la manipulación, el desvío de recursos públicos, de una unión entre Televisa y TV Azteca para hundir electoralmente a los opositores de un partido político que pretende imponerse por medio de una andada de encuestas amañadas que establecen superioridad de un candidato. Así como una serie de regularidades que el Tribunal Electoral y el IFE no han atendido. En el marco jurídico y en la actuación del IFE han descuidado su función como órgano rector y árbitro dentro de un proceso electoral certero y transparente, necesario para una democracia auténtica. Les damos una última oportunidad al IFE y demás instituciones electorales y les exigimos enérgicamente cumplir debidamente sus funciones durante la jornada electoral y que garanticen el cumplimiento de la voluntad popular. En el caso de consumarse la imposición, se restauraría el viejo régimen político que practica la violencia de Estado, la represión, el autoritarismo, la corrupción generalizada, el encubrimiento, la opacidad en la toma de decisiones públicas, la coalición del voto y demás prácticas antidemocráticas. Tercero, respetamos el voto libre, crítico e informado para quienes han decidido dar la lucha política electoral, pero también respetamos las diferentes formas de lucha política que van más allá de las elecciones. Admiramos a Cherán, a las heroicas comunidades autónomas que han puesto el ejemplo de organización. Y amamos a la conjunción de las fuerzas, a unirnos, a organizarnos en este punto de acuerdo que nos tiene reunidos hermosamente esta noche, la transformación del Estado actual mexicano. ¡Fuerto! El movimiento, yo soy 132, se pronuncia como antineoliberal, entendiendo que el neoliberalismo como el conjunto de reformas económico-políticas que han tenido una serie de consecuencias sociales a nivel nacional, tales como la destrucción de la diversidad cultural y biológica, la concentración de la riqueza en unos cuantos, la sobreexplotación indiscriminada de los recursos naturales, la pauperización de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, el despojo de los pueblos originarios, la itineración de la deshumanización de la educación mediante su mercantilización y el incremento de la pobreza. ¡Hemos salido a las calles haciendo uno de nuestros derechos constitucionales, que es manifestarnos! Y de ahora en adelante, el movimiento, yo soy 132, llamará a toda la sociedad a elaborar un proceso de construcción y transformación nacional de largo alcance con base en el siguiente programa de lucha. Por este conjunto, la Asamblea Interuniversitaria Yo Soy 132, que agrupa en su interior a voceros y delegados de más de 100 universidades e instituciones educativas de todo el país, hace de su conocimiento el programa de lucha que sintetiza las exigencias fundamentales del movimiento y que orientarán en lo sucesivo nuestras acciones a seguir. En los últimos días, nuestras asambleas locales han llevado a cabo un intenso proceso de análisis para precisar las reivindicaciones más significativas de nuestra lucha y para articularnos con las organizaciones y movimientos sociales que a lo largo y ancho del país reclaman la democratización de la vida pública y el fin del modelo de exclusión social prevaleciente en México durante las últimas tres décadas. Hacemos un llamado a todos los jóvenes, estudiantes, trabajadores, campesinos y a toda la población en general, a hacer suyas estas reivindicaciones y a articular una movilización nacional que luche por democratizar y transformar los medios de comunicación, información y difusión. Luchamos contra los monopolios y oligopolios mediáticos que concentran y manipulan la información, particularmente en el actual contexto electoral. en donde es evidente el contubernio entre los partidos políticos y las empresas mediáticas. Observamos que en el actual modelo de medios comercial representado por Televisa y TV Azteca se excluye a la sociedad y a organizaciones civiles en general. Consideramos que solo la socialización de los medios de difusión bajo el modelo de medios públicos permitirá una verdadera apertura democrática y garantizará derecho a la información y a la libertad de expresión. 2. Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico. Consideramos que el Estado mexicano ha asumido y aplicado modelos educativos neoliberales impuestos por organismos financieros internacionales que resultan ajenos al contexto nacional. Por ello planteamos y exigimos el cambio del modelo educativo, tecnológico y científico así como el establecimiento nacional de una educación verdaderamente laica, gratuita, científica, pluricultural, democrática, humanista, popular, crítica, reflexiva de alto nivel académico y garantizada por el Estado en todos los niveles como obligación constitucional. 3. Cambio en el modelo económico neoliberal. El movimiento Yo Soy 132 busca la transformación de la realidad social del país y está consciente que el mercado no es la panacea para la solución de los males sociales y que el gobierno y la sociedad deben jugar un rol fundamental para resolver los problemas económicos que aquejan al país. El neoliberalismo nos empobrece, excluye, margina y violenta. Es por eso que nos pronunciamos por una economía humana, justa, soberana, sustentable y de paz. Número 4. Cambio en el modelo de seguridad nacional y justicia. Consideramos que para la restauración de la paz es imperante el retiro de las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública. Así como detener la criminalización, represión y hostigamiento de la protesta social y del pueblo mexicano en general. Entendemos la militarización del país y el supuesto combate al crimen organizado como consecuencia de la intervención imperialista en materia de seguridad y economía nacional. Exigimos el esclarecimiento de asesinatos como luchadores sociales, como el compañero universitario Carlos Inúe Cuevas y nos pronunciamos por un alto a los feminicidios y crímenes de odio. Al mismo tiempo, reivindicamos los procesos autónomos de seguridad comunitaria y organización contra los megaproyectos empresariales. Número 5. Transformación política y vinculación con movimientos sociales. Siendo el 132 un movimiento social incluyente que busca la integración nacional, consideramos necesaria la interlocución con el pueblo en general, informándole de los objetivos y razones de nuestra lucha, pero también escuchándolo y dando voz a sus demandas. Para fomentar y fortalecer la democracia participativa en la toma de decisiones, la construcción de políticas públicas y el apoyo a los proyectos autónomos y autogestivos, proponemos el enriquecimiento y creación de asambleas distritales, municipales, comunales, locales y barriales. Todo esto para la constitución de un poder popular y ciudadano que vigile a los órganos de gobierno e implemente desde la sociedad mecanismos para la solución de sus demandas. Abrazamos las voces de las organizaciones y movimientos sociales, vinculándonos de manera solidaria en búsqueda de alianzas que tomen como principio el respeto a su autonomía, la construcción de una relación horizontal y nos reconocemos con humildad como uno de tantos movimientos sociales que expresan su descontento con el modelo económico prevaleciente desde hace tres décadas. Número seis, salud. Exigimos el pleno cumplimiento del derecho a la salud, consagrado en el artículo 4, cuarto constitucional, y en la observación general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Nos oponemos al esquema neoliberal y del salud adoptado en las últimas décadas por el Estado mexicano consistente en el abandono y desfinanciamiento de los servicios médicos y la desviación de las prestaciones a manos de las empresas privadas. Nos pronunciamos finalmente por un enfoque multidimensional e interdisciplinario de la salud. Sabemos que los estudiantes no podemos solos. Por ello, convocamos a todos los movimientos sociales, organizaciones civiles y políticas, así como el pueblo en general, a sumarse al proyecto democrático de reconstrucción nacional a través de la participación activa, de la discusión, toma de acuerdos, actividades organizativas y acciones. Solo la unidad de todas las fuerzas sociales permitirá liberar los escenarios venideros de la lucha que hoy depende de nuestra mañana. Porque compañeros, si no volvemos juntos, quiero eliminar esta nuestra 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 auténtica. ¡Yo soy 132! 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 ¡Yo soy 132!